Benidorm continúa siendo el escaparate y plató favorito para las campañas publicitarias en medios audiovisuales. Esta mañana la agencia Basato Gilby y la productora The Gang han elegido la playa de Levante para el rodaje del último spot de la ONCE con motivo del cupón extraordinario del especial de agosto. El escenario que ofrece Benidorm sigue siendo atractivo para todo tipo de productos y anunciantes. ¿Y por qué nos hemos venido a Benidorm? Bueno, las localizaciones, los edificios estilo 70, las playas y bueno, también la buena disponibilidad que tiene el ayuntamiento que nos facilita para los rodajes. El rodaje de este spot potenciará todavía más la imagen de Benidorm a nivel nacional. Además, la ONCE ha realizado un amplio despliegue de medios técnicos y humanos. Somos un equipo técnico de 60, 65 personas, de artistas y figuración que aquí les tenéis detrás, serán unos 100 personas de figuración. Rodamos durante tres días en Benidorm, de noche. Este spot se suma a la larga lista de anunciantes que eligen Benidorm para promocionar sus productos.